Una lima de cadera en escalera, dos limas de cadera en escalera, tres limas de cadera en escalera, la tiene toda por eso... ¿Qué tal amigos de Pasión por el Fútbol? Estamos aquí en el Estadio Alejandro Villanueva y miren aquí nos acompaña el Ejército del Perú. ¡Ahí está la gente del Ejército del Perú junto a Chaveta! Estamos para vivir la previa de la Alianza San Simón. Pero me han dicho que los chicos saben su tema, ¿no? De cuanto al Ejército. A ver, chicos, vamos, nos ponemos de pie por favor. A ver, a mi voz, ¿ah? ¡Atención! ¡Descanso! Pero los chicos del Ejército, ahora que estamos en descanso, ¿si le meten rumba o no le meten rumba? ¡Vamos a meterle rumba! ¡Eh! 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 ¡ ¿Quién podría de tus compañeros contar un chiste? Ahí está Castañeda ¡Espera, espera, espera! ¡Aguanta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Castañeda! ¡Sálvenlo, Castañeda! Y también nos acompaña Chaveta Pimpoyo Y también está el vecino del 301, Paolo Quispe, ¿tú dónde eres? ¿De dónde eres? Puente Piedra Puente Piedra ¿Y los limeños saben bailar cumbia? ¿Saben bailar cumbia los limeños? Claro A ver, el representante del ejército bailará cumbia ¡Uno, dos, tres! ¡Estamos con la gente de Villa El Salvador y Coma! Y vamos a empezar en este momento El momento cultural Nos ponemos serios Nos ponemos serios porque es momento de preguntarle A la gente de Villa El Salvador Y también a la gente de Comas Si conocen algo De Gabriel García Márquez ¡Sí! A ver, tú Vamos a probar su inteligencia Dime Dos obras Del gran escritor Colombiano Gabriel García Márquez Cien... Cien años de soledad ¡Bien! ¡Cien años de soledad! ¡Vamos! Y la segunda Está a 50% Y la segunda Crónica de una muerte anunciada ¡Sí sabe! ¡Sí! 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 ¡Sí sabe la gente! ¿Quién fue Gabriel García Márquez? ¡Chocerita! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Chocerita! 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 ¡Bien! ¡Linda! ¡Linda tarde! ¡Linda noche, Chocerita! La última Nadie la sabe Manrique La gente de Villasalvador Se pone canista Se pone contenta Porque estamos Con la gente de Alianza Lima ¡Linda! Y yo Y la gente La gente La gente La gente Grone La gente íntima Sabe bailar ¡Suéltame! ¡Suéltame Manrique! ¡Suéltame Lomplay! Bueno, la belleza Viene aquí al Estadio Blanquiazul Ya estamos con esta señorita A ver, chicos El Silbido A ver, de nuevo De nuevo, chicos El Silbido A ver ¿Cómo te llamas? Cati 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 ¿Dónde vienes? De San Martín De San Martín Ese es mi barrio San Martín de Porres Y vamos A ver ¡Claro! Ve la gente La gente de San Martín A ver La gente de San Martín Sabe bailar ¿Qué quieres bailar esta tarde? Una salsa Una salsita ¿De quién por...? A ver, yo voy a escoger la salsa Algo de Cheo Feliciano Manrique Ponme algo de Cheo Feliciano Como por ejemplo El ratón ¡Vamos! A ver ¿Dónde vienes? 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 Pero así se baila o no se baila así A ver, ¿tú puedes bailar? No A ver, uno que sepa bailar acá A ver Uno, uno A ver, allá Ahí está Me comparen Ha venido El zorrito Aguirre Debe estar concentrado el zorrito A ver, maestro ¿Usted dónde viene? El Callao Sarita Colonia Ah, este es bravo Este es bravo el Callao Ahí, ahí, ahí A ver, la gente chalaca La gente chalaca se va a bailar ¿No es cierto? A ver, mirando la cámara A ver ¿Qué, qué, qué? 50 50 ¿Qué canción quieres bailar? Este Aguacero El Aguacero A ver Manrique, suelta el Aguacero El Aguacero Ya Vaya 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 Ese está perreando Ese está perreando Bien, maestro Hay que meterle todo, ve ¿Cómo? A ver, ¿qué? Aguanta ¿Cómo? Hay que meterle todo Ya, correcto A ver ¿Qué quieres bailar más? Algo más, algo más Aprovecha Perreo, perreo Perreo Perreo, Enrique Ahí está Amor Este es para la tele nomás Yo te quiero a ti Este, concha Ay, perreo El perreo Vamos a empezar A ver Vamos a empezar el momento romántico aquí En la previa De Pasión por el Fútbol Porque venimos Y vemos esta parejita Que han venido Se han sentado acá ¿Por qué se sentaron acá? Estaban buscando la entrada Estaban buscando la entrada ¡Ah! Pero vamos, miren A ver Miren ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? Pasión por el fútbol Una entrada ¡Ah! ¿No la pensabas? Nada, chévere Pero con esa entras tú nomás Ya conseguiré la otra La reventa, perreo La reventa, perreo Y tú, a ver Y tú viniste a pesar de que no tiene entradas ¿Viniste? Sí, claro ¿Por qué? No, reventa, perreo Siempre compras No, pero no En Pasión por el Fútbol No hay reventa Porque tenemos otra entrada ¡Ah! Gracias a la gente De Alianza Lima Ah, ¿qué tal? Todo chévere, chévere Todo por mi alianza, perreo ¡Tamá, brone! ¡Tamá, brone! Y no pensabas que Que tan fácil Te iban a entrar los centros No, no pensaba, perreo Ahora sí Ahora sí le vas a hacer caso Sí, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tienes? Emociona, no A ver A ver ¿Puedes darle un besito A tu enamorado, por favor? ¡Por eso yo! ¡Por eso yo! ¡Un ratito! ¡No! Déjala, la checa tranquila Vamos, a ver Un besito, pero más apasionado Más apasionado Porque vienen del campamento Vienen del campamento Hoy, hoy Hoy es el domingo de resurrección A ver A ver Resuciten, pues Resuciten con el amor A ver ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no! ¡No, no, no, no! De nuevo Pero, a ver ¿Sabes? A ver, a un ratito, un rito ¿Sabes besar? Sí, claro ¿Sabes besar? ¿Sabes besar? ¿Sabes besar? A ver, a ver Ahí ¡Ah! ¡No, no! Pero, pero Chaveta Los ojos Abre los ojos No, no Cierra los ojos De nuevo, de nuevo Lo último, una más Un besito A ver Compasión, pues Compasión No, no, no No, no No, no Mira Chaveta Aquí nos hemos encontrado Porque no solamente Alianza tiene Hinchas del Perú Sino también De otro lado Del planeta Hola, ¿cómo estás maestro? Soy de Alemania ¿Cómo estás? Soy de Alemania Alemania Sí Alemania ¿Qué parte de Alemania? Frankfurt Frankfurt ¡Frankfurt, eh! La gente de Frankfurt Carlos Zambrano Carlos Zambrano Carlos Zambrano ¿Y con quién veniste? Yo estoy acá con mi amiga Y mis patas ¿Es tu amiga, no? ¿Es tu amiga? Sí, mi amiga, no más ¿Hay algo, no? Ah ¿Es tu amigo, nada más? No No, no más Nada más Pero, un besito, ¿no? Un besito ¿Ves? ¿Cómo se dice beso en alemán? Kuss Kuss ¿Un Kuss? No ¿No? ¿Tú, un Kuss? No puedes decir Una amiga No puedes, no puedes No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes ¿Están escuchando? A ver, a ver No, no Díganlo en alemán, pues, señores Kuss 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 ¿Entendiste o no? Sí, sí, sí Pero como amigos, como amigos Kuss 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 Hace un ratito Hace un ratito Me dijiste No sé qué palabra Sí, fue Fue Buda ¿Buda? ¿Chocerita? Así es ¿Chocerita? ¿Me dijeron Chocerita? ¡Eh! ¡Lindas! ¡Lindas! ¡Tarde! ¡Chocerita! Estamos aquí Un ratito Un ratito A ver Linda, estamos con dos amigos de Alemania El Buda ¿Buda? ¿Buda? Sí, Buda Tu nombre Suéltate Nils ¿Qué? Nils Salud Nils 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 Y tu nombre Nora Nora Y a ver Un saludo a toda la colonia De Alemanes Que viven en Perú Pero que son de Alemania En tu idioma Suéltate Ja, liebe Grüce a todos los Deutschen Die en Perú Leben ¿Qué dijo? No, 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 no